Admirado por muchos, detestado por tantos otros, Flavio Briatore es una de las figuras que en la Fórmula 1 genera más polémica que nostalgia. La visión actual y revolucionaria del deporte en general parecía no ser sitio para alguien como el italiano, que supo valorar el talento y explotarlo con Mijael Schumacher y Fernando Alonso antes de ser sancionado por la categoría por haber hecho trampa. Sin embargo, convocado por Alpine para contribuir a una nueva era en el equipo, Briatore tendrá en sus manos la decisión de convertir o no a la escudería francesa en un equipo cliente y de completar una alineación de pilotos que pueda devolver a la fábrica de Enston a los primeros planos de la Fórmula 1. Les damos la bienvenida a un nuevo video para Grande Premio en Español. Flavio Briatore vuelve a la Fórmula 1 como consejero ejecutivo del equipo Alpine. Este anuncio generó un gran interés debido al turbulento pasado del italiano en la máxima. Expulsado a la categoría tras el escandaloso Crashgate del 2008, Briatore se vio envuelto en una polémica que aún resuena en el deporte. Durante el Gran Premio de Singapur de ese año Nelson Piquet Jr. provocó intencionalmente un accidente para favorecer a su compañero Fernando Alonso y perjudicando las chances de Felipe Massa de ganar el campeonato. Este incidente, entre tantos otros, llevó a la salida de Briatore y dejó una mancha en su carrera. Aunque este incidente está en juicio, Renault, que ahora lleva como nombre Alpine la división deportiva de la marca del Rombo, ha decidido contar nuevamente con los servicios de Briatore. Su regreso podría estar orientado a revivir la gloria del pasado, como cuando Fernando Alonso bajo su dirección ganó dos campeonatos en 2005 y en 2006. O también cuando Michael Schumacher consiguió sus dos primeros títulos mientras Briatore estaba al mando de Benetton, en las que ya quedan como lejanas temporadas de 1994 y 1995. Pese a las controversias, Alpine parece estar buscando un cambio rotundo con la posibilidad de convertirse en un equipo cliente para 2026, cuando comienza una nueva era de motores. La separación de Alpine de la motorización de Renault parece ser un paso lógico hacia su evolución dentro del F1, ante una gran falta de potencia del impulsor francés hoy por hoy. Y en paralelo a una deficiencia técnica, Alpine también tuvo una grave crisis en su dirección. Las turbulencias en el equipo comenzaron el año pasado con la desvinculación de varios integrantes, incluyendo la salida de Ottmar Snapnauer, jefe del equipo, lo que inició también una crisis que paulatinamente comenzó a ser evidente en la pista. Las salidas del CEO, Lauren Rossi, la del director técnico Pat Fry y el director deportivo Alan Perman, sumada a la mala relación entre los pilotos franceses, Esteban Ocon y Pierre Gasly, han añadido más desafíos para una escudería que hoy dirige de manera interina Bruno Famens. La temporada 2024 comenzó de una manera discreta para Alpine, sin destancar en ningún momento del fin de semana, hasta que la suerte empezó a cambiar en Emilia Romagna cuando ambos autos lograron sumar puntos. Sin embargo, la controversia continuó con un incidente en el Gran Premio de Mónaco, en donde un toque entre sus pilotos terminó con el abandono de ambos. La diferencia entre los pilotos es muy evidente y poco después Alpine perdió la paciencia con Ocon y aseguró que no continuará en 2025. De esta manera, con un lugar libre en su alineación, las propuestas han comenzado a surgir, siendo Carlos Sainz una posibilidad sólida para la próxima temporada. La posible llegada del experimentado piloto español para correr junto a Gasly, ambos ex integrantes de la academia Red Bull, el retorno de Briatore a la Fórmula 1, hace que haya un nuevo aire que se respira en Alpine. Briatore aseguró que pueden volver a ser competitivos pronto, pero resta saber cómo se integrarán todos estos ingredientes en el equipo y cuál será su efectividad en conjunto a partir de ahora. ¿Volverán los años de éxito para el Tandem Briatore y el equipo de Enston? Eso no lo sabemos, lo que sí sabemos es que si te gusta el deporte motor y te gusta estar al tanto de todas las novedades, no te olvides de suscribirte al canal de Grande Premio en Español, dale al botón suscribir y también dale a la campanita porque subimos vídeos de análisis todas las semanas y más de uno también por semana con los grandes premios y las noticias más resonantes. Esto ha sido otro vídeo para Grande Premio en Español, mi nombre como siempre es Bartu Minziani y nos estaremos viendo la próxima. ¡Suscríbete al canal!